El alcalde y candidato popular a revalidar la Alcaldía de Málaga, Paco de la Torre, ha puesto en valor su compromiso para seguir garantizando una buena calidad de vida de las personas mayores que residen en Málaga, reivindicando su papel como referentes para las familias y como motor de una sociedad avanzada. El alcalde de Málaga y candidato a revalidar la Alcaldía, Francisco de la Torre, presenta el plan Acompañados, para que personas mayores compartan vivienda con jóvenes. Tratar de unir a persona que vive sola y tiene una vivienda donde puede tener un dormitorio además libre, vacío, que pudiera ser útil para un joven, para un joven que a lo mejor está en etapa de estudiante o para un joven que ya terminó sus estudios, un joven profesional, pero no tiene recursos todavía para tener su propia vivienda. Y durante un año, dos años, depende del tiempo, puede complementar su formación, abrir camino más a su etapa profesional, terminar sus estudios, etc. y al mismo tiempo acompañar al mayor. Es una de las propuestas en la línea de combatir la soledad de este segmento de la población, a las que se suman iniciativas para potenciar un envejecimiento activo mediante la promoción de la actividad física y otras como bonificaciones fiscales y gratuidad del autobús para buena parte de los pensionistas. Vamos a seguir impulsando la actividad física, es esencial. Para eso es muy bueno que la ciudad no tenga barreras, una ciudad que sea cómoda para poder desplazarte con seguridad en ella y que tenga recorridos atractivos. Queremos garantizar esa movilidad también con el transporte público, la línea que hemos hecho de facilitar la tarjeta para jubilaos gratis hasta los que tienen 850 euros de pensión, cuando es pareja 1700, el doble, eso está ya desde el 1 de enero de este año implantado, nuestro compromiso es seguir en esa dirección. El consistorio ya puso en marcha el pasado año una campaña municipal y editó una guía para recopilar las medidas y recursos de los que pueden beneficiarse los mayores de la ciudad en materia de transporte, vivienda, cultura y actividades formativas y de envejecimiento activo.